Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy y señoras y señores Como notarán seguramente un cambio en mi voz Se cumplió lo que predije Me volví a resfriar, es impresionante como este año me he resfriado He estado más resfriado o enfermo que en completo estado de salud Impresionante No sé qué pasó este año, pero este año he estado enfermo, ¿no? Lo siguiente Calculando todo lo resfriado que he estado Fácilmente podría ser dos o tres meses completamente resfriado O con algún tipo de virus o algo, no sé la verdad Pero bueno, eso no nos impide continuar un día más con Doom 3 Y vámonos directamente a nuestro objetivo principal Lo habíamos dejado por aquí Pues tras ver en una cinemática Al que creo yo que será el villano principal de esta historia O el antagonista de este título Supongo, vamos, no lo tengo aún muy claro Pero supongo que sí, porque No sé si hizo una especie de hechizo, magia rara No tengo ni idea, la verdad Pero convirtió a una persona común y corriente Pues en un bicho En un tipo de enemigo específico Esto una cinemática aquí por la cara Bueno, empieza bien al menos Empezamos con combate De verdad ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede resfriar tanto una persona en un año? Es impresionante Así también te digo, el próximo año no me voy a resfriar en todo el año seguramente Nunca he estado tan resfriado Pero bueno Tocará continuar así sin más Resfriado o no resfriado Aquí señores No falla El episodio diario Verdad que sí, señor Doom Slayer Sí Bueno, no sé Un movimiento bastante raro ¿Qué tenemos aquí? A un bicho Esto no sé qué son realmente Sí, son como zombies O pseudodemonios Que no fueron Que no se han convertido en demonio Completamente No tengo ni idea, la verdad Vale Lo tenemos Perfecto Vámonos Por aquí seguramente Archivos vestibulo Vale, vamos al nivel 2 Archivos ¿Cuál es nuestra misión principal a todo esto? Llegar al portal principal Vale Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado Bueno, pero ese giro Esa curva Y este hombre Muerto Quedan 30 balas Y no hay Más munición por aquí Muerto, perfecto Vamos a tener que cambiar ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Vale, ahí está De esto tampoco tengo muchas balas De esto sí, no Peter Ray Eh, observación de personal A ver Este es el registro sonoro Del supervisor médico Peter Ray Fechado el 29 de octubre De 2145 Hemos agotado Todas las formas De tratamiento Con drogas Intentando encontrar Una forma De combatir Esta extraña Epidemia De demencia Y todavía Y todavía estoy esperando Recibir datos adicionales De los psiquiatras De la tierra Las opciones Se reducen con rapidez Aproximadamente el 80% De los participantes Extraplanares Muestran síntomas De neurosis moderada En las primeras 48 horas Posteriores a sus expediciones A las 72 horas El 75% De los pacientes Muestran síntomas De delusiones paranoides Y accesos de violencia Hemos aislado estos casos Con la esperanza De encontrar el patógeno Por el momento No hemos encontrado Contaminantes biológicos Que pueden haber provocado Unos cambios tan drásticos En el proceso cognitivo Sea cual sea El patógeno Parece que ataca Las funciones cerebrales superiores Y solo deja Las funciones más básicas Del tronco cerebral inferior Hemos contemplado Que un alto porcentaje De los sujetos Pierde la capacidad De pensamiento racional Y las habilidades De comunicación Y luego los cambios físicos Resultan evidentes Los sujetos de este grupo Parecen marchitarse La piel palidece Los músculos se aflojan Los huesos Los dientes Y las uñas Se vuelven casi translúcidos Como meros tendones venosos De su antiguo ser En todos mis años de carrera Jamás había visto nada igual Nuestras observaciones continúan Y tiene brillantes los dientes ¿No? Mira, mira, mira Mira los dientes ¿Has algún progreso, marine? Tu viaje es fútil Morirás Y tu alma será mía Tu alma será mía Mira este De un besito, señor Tom Vale, aquí tenemos Un almacén Veremos si el otro El otro archivo de audio Contiene el código Esto es el registro sonoro Del supervisor médico Peter Raleigh Fechado el 1 de noviembre De 2145 Paciente 0432 Soldado Steve Jensen De la división acorazada El punto débil De cualquier humano Murió hoy a las 15 En el antebrazo Por una herida de arma de fuego Que se provocó el mismo Aproximadamente 110 horas después De su regreso De las misiones De expedición El soldado Jensen Sufría de ilusiones Paranoides Y demencia completa El tratamiento No tuvo ningún éxito Era el último Superviviente De su unidad Cuatro de sus compañeros De pelotón Que también regresaron Con el soldado Jensen Murieron por las heridas Sufridas en su última misión Poco después de su regreso Antes de su muerte Se oyó al soldado Jensen Gritar en español Y en otros idiomas Algo acerca de Hordas demoníacas Devorando nuestras almas Más tarde se supo Que uno de los otros idiomas Era arameo Debido a problemas De seguridad en la zona He guardado algo De armamento En mi oficina Vale Pero no dijo No dijo la contraseña ¿No? Yo no me enteré Uy no Este botón no Vale Esto pone aquí Correos Llegada aquí Nada Esto Nada No tenemos absolutamente Nada De información Esto aquí Tampoco Vale Pues ya estaría Bueno Pues literalmente Literalmente Yo saliendo del cine Después de ver La película de Rocky Lanzando puños al aire Vale Vámonos Cuidado con esto Vale No Me cae la granada Me cae la granada Y toma Y toma Vale Bien Munición Está cerrado Y el único camino disponible Es por aquí Por aquí Cuidadito Vamos a ir recargando Todas nuestras armas Lo ya lo tenemos bien Vamos a gastar esta Que tenemos 600 de munición Así que Con esto podemos aguantar Bastante Bastante bien A los enemigos Que vengan La puerta No se abre Aquí sí Cinemática No eres uno de ellos Creía que ya no quedaba nadie Yo Yo era parte de esto Les ayudé La locura de abrir otra dimensión Mira No tengo No tenemos mucho tiempo Hemos dejado que pase el mal El estabilizador de protección En el portal falló Después de que Betruger Cogiese el dispositivo Era un artefacto Que encontramos en las ruinas Lo llevó al portal Y al salir Se trajo consigo el infierno Primero tienes que ayudarme Voy a intentar poner en funcionamiento Los sistemas de teletransporte Las zonas de alrededor Están destruidas Así que es la única manera De cruzar esta parte del complejo Tienes que encontrarme Un inductor de plasma funcional Es todo lo que necesito Para reparar el teletransportador Puedes buscarlo en operaciones Vale Tengo una autorización de seguridad Te abriré algunas puertas Ok Ya está No tenemos mucho tiempo Date prisa por favor Descargar informe Datos enviados a PDA Vale Sé que abrieron un portal Entonces Estos señores Claro Y por eso salieron Estos demonios Raros Vale ¿Qué fue lo que Descargué realmente? Vídeo de seguridad ¿No me acabo de transferir La información Del artefacto este? Pues parece que no Eh Descubierto en cavernas Del sitio 3 Id del artefacto U1 Vale Tendríamos que venir por aquí Seguramente ¿no? Proceso de descontaminación Iniciado No, 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 no Voy a volver un momento Hacia atrás Y Descontaminación completada Que tenga un buen día Muchas gracias Pero Quiero volver ¿Me puedo volver ya? ¿Ahora? No Y Y si salgo Y ahora entro por aquí Proceso de descontaminación Iniciado Pero si me acaba de descontaminar No hace falta Me descontamine Cada rato Vale Vámonos Vámonos un momento Hacia atrás Por aquí no es Es por aquí Vale No, 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 no Muerto Esto está abierto Vale Cuidado Cuidado No, 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 no Ese tipo no Ese tipo no Vale Toma Toma Y Toma otra No No Otra vez Pero bueno Muerto Espérate que todavía Me terminaré matando yo Uno Dos Uno Uno Dos Tres Uno 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 Dos Tres No Vámonos Digo Por probar Vale Esto es sector tres Y esto es sector Dos Déjame ir con este arma Perfecto Perfecto Lo coge Steve Suso tú ¿Verdas? Muerto Y nada más Todas estas salas Están cerradas Míralo, míralo Qué susto No Le pegue Al Cristal Vámonos Después Tengo que limpearlo yo Esto por aquí Ir al sector de seguridad Y acabar con el bloqueo De operaciones Para Para Muévete Esto Esa era la sombra Que se había acercado O no Al revés Esa que era el El bicho este Que se me había acercado Pero era la sombra Vale Aquí ¿Me suena? Pará Me des con el látigo Me queda ajustando Vámonos A ver El sistema Vaya Pues aquí No podemos hacer nada Entonces Será por enfrente Por aquí Igual es por el otro lado Cuarto Muy bien Señor Hora De levantarse Si que tengo fuerza En los puños No puedo desarmar aún ¿Ves armar el cuerpo De alguien? Aviso Sistemas de gas Salón activos Acceso de negado ¿Por qué hay un rastro De sangre por aquí? Muerto 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 Detrás Tengo a uno Muerto Que todo esto Esto me lo llevo Señor fuera de aquí Que me está molestando Qué asusto Dios, 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 Dios De verdad Pero ¿Por qué? Son screamer Pero Pero no De la UAC Murió ayer A las 15.43 El soldado Jenson Sufría delusiones Paranoides Y demencia completa No ¿Y esto quiénes son? Vaya La paranoia Era el único elemento Psicótico Claramente Reconocible Referencia Entrevista G8 Ha soldado Steve Jenson 18 de octubre De 2145 Psicólogo De la UAC Matthew Hooper Entrevista Con Steve Jenson Varón 27 años De edad Vale Quita la silla Muerto Seguramente Sea detrás ¿No? Efectivamente ¿Queda otro? No No queda otro No queda otro ¿No? Vale Cuidado ahora Corto ¿Esto no se abre? No ¿Y esto para qué es? Vale Que ustedes vienen Por atrás Bien Muertos Todos ustedes 7 Hay una cabeza Ahí en el 7 Vale ¿Qué tengo que hacer? Espérate Deja de correr Crio contenedores Carguero listo Vale El número 6 Por ejemplo Pues no El 8 A poco El número 1 Vale Extra Extra En el 1 Hay algo En el 3 Creo que también Y en el 7 A ver Mira Por ahí Podemos subir Vale Y esto ¿Y esto para qué es? Exactamente Ni idea Ni idea Ni la menor idea ¿Por qué el 3 No? ¿El 7? ¿No puedo? Listo para cargar Al 6 Ah Que esto se va moviendo Vale No 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 Soy un inútil Soy un inútil No salte ahí ¿Cómo se puede ser tan Increíblemente inútil? Vale De nuevo De nuevo De nuevo Por favor Por favor Que quiero Quiero entrar por ahí Que pudieron haberlo hecho Un poco más rápido La verdad ¿Ya? Ahora Sube Me ubico por aquí Ok Ya estamos Pero de aquí no ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿A que tengo que hacerlo Todo de nuevo? Impresionante No, 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 no Increíble Increíble Vale, pues nada Voy a correr simplemente ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de morir Porque me aplastó La cosa esa Hasta luego señores Pero no me apetece Pelear Con ustedes No me vengas a molestar Ahora por favor Vale, pues nada ¿Haces algún progreso, marido? Vámonos Vale Bien Todos muertos Por aquí Al menos no estábamos tan lejos No eres uno de ellos Creía que ya no quedaba nadie Yo Yo era parte de esto Les ayudé La locura de abrir otra dimensión Mira No tengo No tenemos mucho tiempo Hemos dejado que pase el mal El estabilizador de protección En el portal Falló después de que Vetrugger Cogiese el dispositivo Era un artefacto Que encontramos en las ruinas Lo llevó al portal Y al salir Se trajo consigo El infierno Vale Entonces los demonios estos Querrán Recuperar esto ¿No? Vale, sí Déjame volver Un momentito atrás Que es Para una tarea Muerto Vámonos por aquí Vale No puedo pasar Ahora que sí Susto de bicho Se me había olvidado Que estaba ahí ¿Pero que no le pegué? No me culo completamente Voy a guardar Por si acaso No voy a hacer Que me vuelva a morir Vamos Bien Y nos vamos El número uno Muerto Bien Vale Eso lo deja ahí Espérate Porque ahora Ahora esto Lo tengo que hacer bien No puedo fallar ahora Al 6 Vale Acabo de chocar arriba Con el Me acabo de chocar arriba Con esa estupidez Impresionante Bueno Lo tengo que volver A repetir Increíble De verdad Increíble Pero que voy a saber Yo que ahí había Algo donde me podía chocar No lo sabía Pues nada Que vuelva a cargar Todo esto Aquí no hay nada Bueno Un poquito de blindaje Vale Ahora por favor Sácalo Quítalo nuevamente Tráelo aquí Y a ver A ver Si puedo saltar Por aquí no puedo entrar Es el problema Vale Cuidado ahora Con Focarme Arriba Arriba Vale Bien Vale Bien 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 Aquí es por este lado Perfecto Lo tenemos ¿Qué es esto? Vale Estamos del otro lado Hay un arma Jefe Abrams Tengo algún Abrams Creo que no Tardo Nada Van a hacer De que me la encuentre Por aquí Usuario actual Solicitó que pusiera Suministros militares En una taquilla de almacenamiento En caso de urgencia Un miembro del equipo de seguridad Entregó el suministro Lo guardó en la taquilla 116 El código El código El código De las cerraduras 972 972 Vale Sistemas de gas Salón Desactivado Contaminación Perfecto Pero no encuentro Lo de este señor Abrams 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 Paso Abrir oficinas Vale Anulación Activada De no se que Quieto Bicho Muérete Muérete Volver Por aquí No estará Lo de Abrams No Esta es la zona Por la que acabo de venir Está abierto Salimos por la de nivel 2 Pues no está aquí entonces Lo de Lo de Abrams Eso parece Eso parece Una arma nueva ¿No? La que estaba ahí 9-7-2 Esto tampoco será ¿No? 9-7-2 1-2-3 No No alcanzo a ver Eso de ahí ¿Dónde puede estar Entonces? Necesito el código De Abrams Tú no eres Llamaron Desactivado Vale Porque aquí No hay nada No me dejo nada Aquí Por aquí Tampoco Hay nada Esto es para volver Donde yo estaba Antes A no ser De que aquí Este Lo cual No tiene pinta Aunque Escucho Un pitido Espérate Espérate La luz Vale Bien Y no está Aunque escucho Un pitido Pero no sé De que es Médico 16-8 Fecha 2 de noviembre De 2145 Paciente 0432 Soldado Steve Jensen De la división Acorazada Dark Y Jensen Esto no es Tampoco Murió ayer A las 15-43 El soldado Jensen Sufría delusiones Paranoides Y demencia No es esto Tampoco Pues No sé Donde estará La verdad A ver Lo estoy tratando De buscar Porque me interesaría El arma nueva Esa Pero Claro Si no la encuentro No puedo hacer nada Ellos No No me dejo Nada por aquí Porque no la tengo ¿Cierto? No Brian Carrell Sam Scott Jeffrey Nelson Van Moses Nada Pues si no está aquí ¿Estará aquí? No creo ¿No? Bueno Aunque Aquí no vine Realmente Porque pasé directo Al otro lugar Pero tampoco Creo que esté Por aquí Está averiado Además No hijo No tengo Balas Vale No sé Que sea esto Phil Wilson No Phil Wilson No es Vale Pero esto ahora está abierto Porque se dio la vuelta No No Carga 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 Phil Wilson No tendrá nada ¿No? Voluntarios Registro sonoro De Phil Wilson Técnico médico Laboratorios Delta 20 de octubre De 2145 Hoy he sido testigo De la tercera prueba De teletransporte En las tres semanas Que llevo aquí Cada vez es más complicado Encontrar voluntarios Y no es difícil Comprender por qué Todos vuelven gritando Como locos Sobre demonios Charcos de sangre Chachara fatalista Al principio No prestaba Mucha atención Solo Solo hacía Mi trabajo Pero el último Fue Robert Clayton Al que conocía Desde mi primer día Aquí Era de los que Mastican rocas Y escupen gravilla Un tipo duro De verdad Tener que sedarlo Y arrastrarlo Babeando A la sala de aislamiento Me ha dejado Muy afectado Voy a pedir Mi traslado Tan pronto Como pueda Vale Cuidado Muerto 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 Ok Bien Vale Voy a guardar Un momento Uy aquí no es Aquí Un guardadito Rápido Por si acaso No voy a hacer Que ocurra Algo que no queremos 115 Inducción de plasma Vale Esto es lo que necesita Del otro señor Vale Pero no encuentro Lo del otro sujeto Lo de Abrams No Vale Esto a donde me lleva Sensor Operaciones Vestíbulo Vale Estamos aquí Esto es donde no funcionaba ¿No? Efectivamente Stiftal Mad Y aquí es donde Ya estuvimos antes Uy me da rabia No encontrarlo La verdad La verdad es que Me gustaría ver El arma El arma nueva Esa Pero bueno Si no se puede Falso fue eso Si había fallado Vale Pero por ahí No es Eso es para Volver hacia atrás Y Yo no quiero Porque este hombre Me está esperando Aquí Se ha dado Observación Vale Ahí no he ido Tampoco he ido Por la puerta De allí Ojo Guardando ¿De cruzar el qué? Perdón Es que no tengo Déficit de atención Al y me tengo que ir Proceso de descontaminación Iniciado Vale Bueno Vamos por aquí Entonces No encontré Finalmente Lo de Abram Tengo que Teletransportarnos Aquí ¿No? Ojo ¿De dónde nos envía esto? Al inframundo Infierno Bueno Laboratorio Delta Sector 2 Vale A ver si era para cruzar Simplemente Pero todo ese Ese viaje y efecto especial ¿Para qué? Señores, están llamas Cuidadito Vamos a levantar Tarjeta de acceso BRD No sé No sé para Que acaba de pasar ¿Para qué quiero yo la tarjeta esa? Ah Para esto Para la puerta de aquí Vale Muerto Para Para Pero bueno Increíble la verdad A ver ¿Tengo aquí lo de Abram o no? Abrir almacén Vale Pues fue el almacén Que abrí El almacén Acabo de abrir ¿Qué dice? Almacén A2 Ah Esto de aquí Vale Recuperamos Un poquito De salud ¿Y esto es todo? Mierdo No Mierdón histórico Vale Por ahí es donde vengo Entonces El único camino disponible Es por aquí ¿Qué acaba de pasar? Para Muerto Vale 103 Francis Erickson Bien Bien Escuchamos Escuchamos con atención No hay registro de sonido Increíble Eh Bueno 259 Vale 259 Perfecto Todo esto para mí Seguimos pues Venga el brazo Vámonos 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 Hola Muerto Bueno Por cierto Lo que vivimos Ayer Al final del último Episodio Fue Bastante perturbador La verdad Justo digo yo Por aquí Por aquí voy a dejar El episodio Y hay una voz Dentro del juego Que dice exactamente Por aquí En el momento Casi exacto Cuando yo también Digo por aquí Bueno 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 El timing Histórico El timing Más histórico De la historia De los historiadores Que estudian Historia Hace tiempo Que no nos enfrentamos Ya a un boss ¿No? El último fue Me acaba de pegar De Michael Jordan Vale Detrás Para Muerto Perfecto Vámonos Vámonos Bastante facilito La verdad Muerto Por aquí No tenemos Permitido El acceso Bueno O así Cerrado ¿Quién muere antes? ¿Quién muere antes? Oh Siento yo Soy el prota Soy el prota No puedo morir Subimos No me quedan Balas ya Casi Nuevamente Ya me fumé Las 200 Balas Espérate Que esto parece El camino principal ¿Pero otro más? ¿Esto? Bueno 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 Muérete Bien No puedo pasar Por aquí Único camino Disponible Entonces Por el Ducto Oeste Izquierda Nada Ojo Escuchamos a alguien Hablar ¿Quién habla? ¿Quién es ese? Sí Yo no ¿Quién eres tú? Doctor Michaels Ahora está analizando un espécimen De estos ¿Tiene algo más que decirme? Nada Pues muy bien doctor Pues quédese ahí la verdad No me interesa No me interesa para nada 2.16 y 2.17 103 Nada Correo Nada Y aquí no tengo nada ¿No? De esto Seguridad del reactor Tal Está triste Lo haremos feliz Nada Nada importante Este doctor No tiene nada No lo voy a matar La verdad Vámonos entonces No tenemos nada Que hacer aquí Simplemente estamos Interrumpiendo Lo que hace El doctor El señor doctor Muerto Otro más Otro más que está muerto Hay más enemigos ¿Eh? ¿Pero cuánto tengo que matar? Ya no Ya está Bien Recarga ¿No puedo ir por aquí? ¿No puedo ir por aquí? ¿What? ¿Pero de cuál es mi objetivo? Llegar al portal principal ¿Quién es este? ¿Ahora? No Vale Pero yo no tengo Forma De subir Que se acaba de activar Ah Ahora la puerta Ahora ¿Ese bicho de ahí? Para albergar y estudiar A las criaturas Extradimensionales Capturadas durante Las primeras pruebas De teletransporte Realizadas en el nivel 3D Esto Aunque sabemos poco De su entorno nativo Los especímenes Parecen ser formas de vida Basadas en el carbono Con una tolerancia Al calor extremadamente alta Mira uno de estos también ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Gosano! Aquí queda más Símen 42 De manifestar y controlar Masas de plasma Consistentes Se desconocen los métodos Mediante los cuales Crean dichas masas De plasma Vale Informa enviado Descargar Descargar No sé por qué Lo estoy haciendo La verdad Pero bueno Me encuentro Una luz alternativa Para acceder A la primera planta Por aquí Hola ¿Quién habla? Hola ¿Hay alguien ahí arriba? ¿No? ¿De dónde? Hay un montón de puertas Vamos a venir por aquí Primero que esto Parece ser lo secundario ¿Hola? No, 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 no Pero acaba de... Para Bueno, 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 bueno No, señor Jacob Jacob Lo vimos Uh, cositas Qué mala suerte, ¿no? Estar justo encerrado En un... En una especie de laberinto Con un bicho de esos A ver ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta El señor Jacob? Ah, pues no tiene nada Armario y suministros Ah, 371 Armario y suministro Quieto Quieto ¿Por qué a veces me cuesta Me cuesta más matarlo Y otra vez me cuesta menos? No lo entiendo, la verdad ¿Esto para qué es? Transporte ¿Este bicho? ¿Qué me va... ¿Me va dando luz? Vale Pues muy bien No... Nadie te llamó a ti Vale, cositas de plasma Muerto ¿A dónde ibas, crack? ¿A dónde ibas, campeón? Mirando para otro lado, tú No se entera Uy Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No No No, no, no No, no, no No, no, no No pude pasar Ah, pero será por aquí Acúrate No esto Nada ¿Cuál era el código? Me olvidó 9... 9-7-3 O algo así Ni cerca 3-7-1 Ni cerca 3-7-1 Acá para mí Para Quédate quieto Pero uno detrás No había nadie detrás Muerto todo el mundo De verdad Con la Con la linterna Esta Descarga Cada rato Otra vez Los bichos Que saltan Que no me saltes Abrir Si esto es ¿Es donde antes? Ah, que viene aquí todavía Pero en qué momento lo pasé Pero yo no vine siguiendo Todo lo demás No puedo pasar por ahí ¿Era por aquí? Objetivo cumplido Acceso a planta 1 Vale ¿Estuvo? No tengo ninguna idea La verdad Eh, 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 eh ¿De dónde? Lo que ve ante sus ojos Es una redilla Con el nombre Código de U1 O simplemente Cubo de las Almas U de las Almas ¿Cómo? No sabemos nada De esta civilización Salvo que existió Y que desapareció Debido a algún tipo De cataclismo Esto es lo que hemos Descodificado A partir de los grabados De las tablillas Encontradas en las ruinas Según las pistas Que hemos podido reunir Se trataba de una sociedad Culturalmente avanzada Cuya tecnología Solo puede describirse Como mística Las extrañas características Del U1 Son evidencia de esto Los intentos De examinar Más a fondo El U1 Han resultado inútiles Los métodos De espectrometría Masiva Y análisis Mediante radiación No han podido proporcionar Una identificación fiable De la composición Política El objeto No puede pesarse Y ninguna prueba Ha logrado Determinar su masa Los intentos De manipular físicamente El artefacto Tampoco han tenido éxito Y no hemos logrado Desciflar los símbolos Que lo adornan Lo que sí sabemos Es que las lecturas Termográficas Son constantes Una temperatura Invariable De 98,8 grados Nuestra investigación Continúa Y esperamos Que algún día Logremos comprender Las tecnologías Que componen El U1 Las almas Deben cargarse Antes de usarse Vaya Eso supera El alcance De la estación De Marte De la UAC No podemos confiar En Betruger Se ha vuelto loco Voy a enviar un informe A la mayor Esa autoridad De la tierra Suerte Que Dios nos ayude Las almas Sintonías Deben percibir Al menos 5 muertes Antes que la matriz De potencial espiritual Llegue A la Astricción Positrónica Lo grabado Se ha vuelto De una forma De visar Vale Lo que veo Ante sus ojos Es una reliquia Con el nombre Código de Pude las almas Ahora hablan Todos Yo he estado examinando Los grabados Que hay en el artefacto Con forma de cubo El llamado cubo De las almas Y junto a mis datos De investigaciones anteriores Mi conclusión es que Se trata de algún tipo de arma Si las fluctuaciones De energía Cesasen Lo suficiente Como para poner En funcionamiento Los procesadores lingüísticos Estoy seguro De que verificarían Mi teoría Aprovecharé esta oportunidad Para presentar otra queja Por los continuos problemas De corriente Tener que vivir En esta base perdida Es ya bastante malo Sin que las luces Parpadeen constantemente Bueno No importa Sigamos trabajando Lo que he descifrado Hasta ahora Es un poco turbador Parece que cuando Posees el artefacto Si infliges daño O matas a otra criatura De algún modo Extrae energía Del suceso Una vez que ha Alcanzado cierto umbral El artefacto Tiene la habilidad De matar cualquier cosa No tengo claro Como se usa Para atacar Parece que es un autónomo O algo así Hasta la fecha Solo he descifrado Unos dos tercios De los grabados Pero en un primer vistazo Parecen indicar Que alberga Un poder mucho mayor Como ya se sabe Por ahora No hemos registrado Ninguna reacción Del cubo Ha resistido Todos los escáneres Abraciones Y pruebas Que le hemos hecho Salvo la de Cogerlo Y examinarlo Sospecho Que al igual Que la civilización Que lo construyó Su capacidad Ha disminuido Hasta el punto De que ya solo es útil Como pisapapeles Fin del registro Vale Entonces Va a ser un arma Enfocar matriz ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero ver Yo quiero ver Déjenme ver Déjenme ver Artefacto No he encontrado Vale Tenemos que encontrarlo Entonces Y traerlo aquí Seguramente Para Lleno de Bichos Aquerosos Es eso A nivel 3 Y aquí Más cosas Elizabeth Makanio A ver Que no tiene que contar No hay registro Informe de investigación Vale Hacer un esfuerzo Para minimizar Los errores De solicitud De suministro Cambiar el código Deceso De la sala De almacenamiento Deben mantener Un estricto Control De edito alimentario Hay que actualizar Los registros En el nuevo código Para la sala De almacenamiento Es 725 Puedo acceso Nivel 3 4 6 3 725 Y 4 6 3 725 Y 4 6 3 Perfecto Puedo esto por aquí Regalos 2 3 2 3 0 1 5 Cerrado 3 7 5 2 7 5 No puedo poner nada Realmente Bueno Me voy a curar Y creo que deberíamos Dejar El episodio Por aquí Sinceramente Es un nuevo enemigo Que invoca Y tira Pero el daño Que me acaba De hacer Si estaba Full Bueno 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 Lo que me acaba De hacer Simplemente Para Bajar Vale Pues señores Aquí dejaremos El episodio De hoy El próximo día Continuaremos Con más Doom Recuerda Le comentas Compartir Suscríbete Agradecer A un montón Como siempre Donde se acaba De salir Y nos veremos El próximo día Un saludo Y Adiós Chau Chau